¿Cómo andan? Estamos reunidos en la municipalidad para empezar, bueno, en realidad ya empezamos hace unos días a comunicar lo que estamos trabajando con respecto a la campaña de Dengue. Bueno, hay diferentes áreas municipales que nos venimos reuniendo para armar una estrategia conjunta en relación a los lineamientos de la provincia, con el acompañamiento de la región. Bueno, y es por eso que la doctora Sol Michio es la referente de toda la campaña de prevención 2024-2025 de Dengue. Buenos días. Antes que nada, bueno, ya Sofía me presentó en el contexto de una epidemia de Dengue que viene hace varios años con una casuística en aumento. Bueno, para la temporada 2024-2025 se espera un aumento aún mayor de casos de esta patología. Y bueno, nosotros queríamos más o menos comentarle cómo es que estamos trabajando desde ya hace un tiempo con las diferentes áreas en conjunto, armando un plan de contingencia para el control de esta patología. Estamos en una fase de la epidemia actualmente que se denomina fase cero, es donde todavía no hay ningún caso sospechoso reportado oficialmente, por lo cual vamos a hacer hincapié en todo lo que es prevención. Como todos sabemos, el Dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito de la Edeja aegypti, que es un mosquito de hábitos domiciliarios, y el foco, el objetivo es prevenir el desarrollo y la supervivencia del vector para poder controlar la enfermedad. Desde cada área se ha estado trabajando, bueno, estamos bajo los lineamientos de lo que es los planes de control y prevención de provincia y nación, acompañados en esto con la infectóloga Josefina Mauro, que es referente de región sanitaria, y en base a estos lineamientos es que armamos un poco desde cada área cuáles son las estrategias a implementar para el control de esta enfermedad. Bueno, yo no los presenté a cada uno, pero somos diferentes áreas que de forma coordinada estamos pensando las diferentes acciones. Como dijo Sol, es muy importante la prevención, además de tener preparado lo que después va a ser la atención de los focos, la vacunación y la posterior atención de quien así lo requiera. Vamos a hacer foco en algo fundamental, por eso esta mañana también nos juntamos con los directores de las escuelas de todo el distrito, que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, con el compromiso ciudadano, todos saben que el dengue se puede hacer muchísimas acciones, pero como es un mosquito que le gustan los lugares reducidos, las temperaturas adecuadas, entre otros factores, los hogares son el principal lugar donde se desarrolla, el mosquito que transmite el dengue, por eso no hay acción que se haga desde el Estado sin el compromiso ciudadano y la necesidad de que todos tomemos conciencia de esto. En esta línea van a ir todas las acciones, tanto desde el Corralón y Defensa Civil, que es Tarnán, desde Fátima, de Parques y Jardines, Gastón, que está como director del Hospital Municipal, que está trabajando junto con Luz Vázquez, que es la directora de Atención Primaria de la Salud, de los distintos centros de atención primaria que trabajan coordinadamente con el hospital, y Sol, que es la referente de todas estas distintas acciones. Vamos a ir comentando desde cada área qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se le pide a la población. Falta un eslabón muy importante que viene trabajando con nosotros, que hoy por cuestiones de salud no pudo estar presente, que es Alejandra Ledesma, de la Dirección de Bromatología. Lo que hace Alejandra, sobre todo, y lo fueron viendo los años anteriores, es el control del mosquito los años anteriores a través de la fumigación. Este año, algo de lo que ella nos explicaba a nosotros, porque es quien sabe, y nosotros intentamos transmitirlo a ustedes, es que se va a trabajar con el uso de larvicidas, intentando que no se generen larvas y que así no se reproduzca el mosquito. Esta es una indicación también sanitaria del ministerio, que nos bajan. Si bien la demanda social es de fumigar permanentemente, lo que se aconseja es utilizar larvicidas para que el mosquito no se haga resistente, entre otras cuestiones técnicas, y utilizar la fumigación para el control de foco pertinente cuando sea necesario. Esto es importante porque el trabajo con larvicidas es invisible, no se ve, pero es muy importante y se hace ya hace un mes y se va a continuar haciendo. La fumigación quizás se ve más, el humo tiene otro color, las personas pueden darse cuenta que eso está sucediendo, ahora se está trabajando, pero se cambió la dinámica del uso de fumigación al uso de larvicidas y utilizar también por una cuestión ambiental, que me faltó mencionar, se utiliza la fumigación solo cuando es necesaria y pertinente. En todo caso, si hay alguna consulta para hacerle, ella hoy no pudo estar por razones de salud, pero los distintos medios pueden hacerle una nota cuando lo requieran. Bueno, Fátima, ¿querés empezar? Buenos días a todos. Bueno, desde la Dirección de Parques y Jardines, bueno, Espacios Públicos, perdón, porque ya cambió de nombre, nosotros nos vamos a encargar, como venimos haciendo desde siempre, del mantenimiento de los espacios públicos. Y lo que queremos hacer hincapié es que, dado que los recursos que tenemos disponibles, ya lo comprobamos el año pasado, no son suficientes como para poder abastecer la demanda que hay, nos vamos a dedicar exclusivamente a todo lo que es espacios públicos. Es decir, nosotros tenemos que tratar de garantizar de que lo que sería plazas, parques, la costanera, digamos, todos los espacios que se usan por la población, estén con el pasto cortado. Así que, específicamente, nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que es el mantenimiento de los espacios públicos. No vamos a hacer mantenimiento de veredas ni del resto de terrenos. Acá apelamos a que cada dueño o al inquilino, el que esté ocupando un lugar, se encargue del mantenimiento de su vereda o su terreno baldío. Que es, digamos, un foco infeccioso. Si nosotros, como municipio, nos metemos a hacer ese trabajo, estamos descuidando lo que realmente nos corresponde, que es el espacio público. Así que, acá apelamos a la conciencia ciudadana que cada uno se haga cargo de mantener su vereda y su terreno baldío, si es que lo tiene, para que, además del aspecto de la limpieza, no tengamos desarrollo de mosquitos. Y lo que vamos a hacer, obviamente, es ante casos de infección, bueno, sí, ir y ayudar, digamos, al mantenimiento de las áreas circundantes a ese donde vive esa persona, que, bueno, ya se hizo también el año pasado, pero sería en casos de emergencia, digamos, ir y ayudar en ese sentido. Pero, básicamente, no vamos a hacer mantenimiento de veredas ni de terrenos. Especialmente en la zona de quintas también sucede que hay personas que se trasladan a vivir a ese sector, que está bárbaro, naturaleza, todo bárbaro, pero nos encontramos con que hay muchas otras quintas que no se mantienen. Entonces, a lo que apelamos es que, bueno, el dueño de esos lugares mantenga principalmente las veredas, ¿no? Bueno, básicamente es ese, el trabajo nuestro va a ser mantener los espacios públicos y, bueno, los lugares donde pueda proliferar el mosquito, pero que sea de injerencia municipal. Bueno, para agregar a lo que dijo Fátima, y teniendo en cuenta los reclamos cada vez que hablamos de dengue y de la necesidad de tener el pasto corto, del descacharrado, que es tirar todo lo que pueda acumular agua en los hogares, dar vuelta a bebederos, evitar la acumulación de agua, ¿no? Todo lo que tiene que ver con quejas pueden acercarse al juzgado de faltas para radicar ahí esa queja y ese reclamo pertinente y que se puedan tomar acciones. Si a nosotros nos dicen mi vecino, mi primo, el que vive en la otra cuadra, tiene agua acumulada, no limpia, nos quedamos con esa queja y no podemos hacer nada. Y en esto también apelamos a la responsabilidad ciudadana para viabilizar la queja en los lugares que correspondan. Si hay algo que me faltó decir es que el año pasado tuvimos reporte de dengue en CISA, que es nuestro sistema de vigilancia obligatoria, de reporte y de vigilancia obligatorio, en Salto y en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y si bien el foco de caso fue en AMBA, se espera que este año pueda ser en cualquier lugar de la provincia. Entonces, sin alarmarnos, lo importante es generar las estrategias de prevención necesarias. Por eso le doy la palabra a Luz para que cuente un poco desde la atención primaria, qué es lo que se hace y se va a hacer. Bueno, buenos días a todos. Gracias. Sí, desde los centros de atención primaria, los equipos de salud van a efectuar acciones territoriales en los barrios. La idea es poder sensibilizar al vecino esto que veníamos hablando, ¿verdad? De que el mosquito se desarrolla en los domicilios y es el lugar donde más tenemos que prestar atención. Por lo tanto, la tarea de los vecinos en sus domicilios es imprescindible y en atención primaria nos vamos a abocar mucho a eso. Después vamos a ir detallando las líneas de trabajo y el seguimiento de las personas con sospecha y demás que puedan llegar al primer nivel. Estamos trabajando en conjunto también con la doctora Sol y con el doctor Gastón Rodríguez para poder articular las distintas líneas de trabajo para que las personas sepan a dónde se tienen que dirigir y que la atención sea ordenada. Más allá de eso, seguimos trabajando en esto de los terrenos baldíos que puedan encontrar. Los profesionales de los centros de salud también van a estar abocados a eso, a poder detectar, hablar con los vecinos acerca de los terrenos y si no hay respuesta, por supuesto en un tiempo prudente, eso va a seguir por las vías necesarias a través del juzgado de faltas. Bueno, buenos días. Y a mí me toca la parte asistencial, cuando ya toda la parte de prevención por ahí pudo haber fallado en ciertas situaciones, por eso apelamos de nuevo a la comunidad para que nos ayude en esto. Estamos tratando de organizar justamente cómo va a ser la atención de los pacientes cuando vengan con síntomas de dengue. Sabemos que hay distintas situaciones que pueden llevar a una persona a la consulta, distintos cuadros que pueden generar mayor o menor sintomatología, que de paso informamos, digamos, síntomas compatibles con, que siempre estamos con fiebre, con dolor abdominal, vómitos o algún tipo de rash en el cuerpo, son los síntomas iniciales. La idea es que estemos organizando una situación en donde el paciente consulte donde consulte, ya sea en guardia, ya sea en salas periféricas, ya sea en consultorio del hospital, se pueda, digamos, redireccionar a un solo sector donde se va a encargar de hacer el seguimiento, digamos, para que pueda no perderse casos en el camino, para que se pueda hacer la carga responsablemente, porque justamente dependiendo de la carga de datos, de casos sospechosos o casos confirmados, es después la repercusión que tenemos y la posibilidad de recibir mayores insumos para poder hacer detección o para poder hacer prevención, depende mucho de la carga de datos también. Entonces, estamos organizando que después, cuando esté como totalmente estructurado, informaremos específicamente cómo va a ser el circuito para que la gente pueda abordar, digamos, su problemática en un solo sector donde se vaya redireccionando la situación. Otra cosa que surge como pregunta siempre es el tema de vacunación, que generalmente, bueno, vacunación, existe la vacuna contra el dengue que es tetravalente, que es la cudenga, que es la única vacuna que hay en este momento y por el momento el Ministerio de Salud y demás en provincia se compraron las vacunas para empezar a colocar, pero solamente va a ser a pacientes que hayan tenido dengue confirmado en años anteriores y que justamente esté cargado en este sistema SISA que es el que tenemos de carga. Va a venir directamente el nombre del paciente y demás. No vamos a dar los turnos nosotros. Esto es algo desde el Ministerio que se otorga de esta manera. Con lo cual, la vacuna no vamos a tener, todavía no tenemos la respuesta concreta de cuándo comienza además, pero no depende de nosotros, sino del Ministerio que va mandando al paciente específicamente, más o menos parecido a lo que se hizo en la época del COVID, cuando mandaban, digamos, por distintos medios al paciente directamente con su turno. Y va a estar apuntado principalmente a gente que ya se ha tenido entre 15 y 59 años. Eso es lo que va a hacer provincia y empezaba por Ilamba y va extendiéndose hacia el interior. Así que más o menos eso es el sistema que estamos armando por el momento. No sé si queremos. Sí, buenos días a todos. Nosotros desde el Obrador vamos a estar colaborando con el equipo de trabajo en la limpieza de cunetas y en la limpieza de canales en conjunto con Bramatología y con Parque y Jardines, haciendo un trabajo de lo que corresponde al tema de toda la mugre, por ahí todo lo que se debe realizar en lo que es la cuneta y en los lugares a donde se junta agua. Y también vamos a estar, cuando por ahí se coordina alguna actividad, colaborando con lo que sea, ya sea pala o sea camión, para sacar el tema de lo que es la limpieza de los distintos lugares que nos corresponde a la parte municipal. Y después de Defensa Civil también vamos a estar apoyando todo lo que sea el trabajo que se vaya realizando. Así que bueno, ya sea desde el Obrador como desde Defensa Civil, vamos a estar colaborando y haciendo actividades que ya las hemos comenzado en el día de hoy, ya estamos haciendo limpieza en lo que es la parte de la calle La Pampa, a continuación de La Pampa, y se empezaron a hacer algunas actividades de limpieza de cunetas y de bocas de cunetas. Bueno, hincapié en esto, digamos que todas las acciones que se van haciendo desde el municipio, cada uno en su área, creo que siempre el mensaje es tratar de llevar a la comunidad el hecho de que lo que necesitamos es la ayuda de cada uno en su hogar para que podamos disminuir el crecimiento de este mosquito, porque como bien dijeron anteriormente, es un mosquito domiciliario que por ahí no va a estar en grandes espacios públicos, porque su manera de reproducción es en un lugar pequeño, en un pequeño recipiente que quedó en el patio de tu casa, donde llovió y se acumuló agua. Entonces, creo que apelamos a esto, a que la comunidad pueda hacer cada uno en su lugar la limpieza suficiente para que justamente disminuyamos la posibilidad de casos. Después, nosotros estamos para evacuar el resto cuando ya esto, como decía, porque va a pasar obviamente, pero bueno, cuanto menos sea mejor, porque obviamente la manera de disminuirlo es con la colaboración de cada integrante de la comunidad. Bien, hablando un poco más sobre medidas preventivas, se pueden dividir prácticamente en los que son medidas preventivas orientadas al control del vector, que es un poco lo que estuvimos mencionando, de evitar la reproducción en el domicilio mediante lo que se habló. Y además de eso, tenemos las medidas de protección personal, donde se incluye el uso de repelentes, el uso de telas mosquiteras, la protección con ropa de colores claros, de algodón, manga larga, pantalón largo, para los espacios libres, en la medida que se pueda. Y en cuanto al repelente, los repelentes que sirven o que están actualmente en circulación son los autorizados por la ANMAT, que es el ente, digamos, que regula los medicamentos. Los medicamentos tienen diferentes concentraciones del principio activo. Esto se puede ver en la etiqueta de cada uno y acorde a esa concentración es la frecuencia con la cual se debe aplicar. Un dato importante es que no se coloca por encima de la ropa. Siempre evitar que estén en las manos, en la cara, alrededor de los ojos, de la boca. Sobre todo en los niños. La edad en la que se autoriza el uso es a partir de los dos o tres meses de edad. Bueno, como dije, la frecuencia tiene que ver con la concentración del principio activo y siempre cuando están en espacios libres. Adentro no es necesario utilizar los repelentes, que son corporales, si se pueden utilizar espirales, tabletas, que también se los puede colocar en patios y balcones. Bueno, como para finalizar y uniendo un poco toda esta información, el dengue es una enfermedad que va a venir, que tenemos que tratar de hacer que sea lo menos... que se prepague lo menos posible. No queremos generar un mensaje de miedo, de pánico, sino justamente de prevención. Y por eso recalco algo muy importante, y es que no se transmite persona a persona. Esto a nivel simbólico es sumamente importante. No hay que salir a cazar a nadie que tenga dengue. El aislamiento de dengue es mediante los repelentes. Por eso lo importante es generar medidas colectivas, medidas individuales, atendernos cuando sea necesario, que tengamos todo disponible para generar esa atención cuando sea necesario. En la mayoría de los casos se dan cuadros simples y cuando se dan cuadros más complejos vamos a tener todo para poder dar una respuesta. Y haciendo todo eso no hay mucho más para agregar. En este momento de la epidemia en la que estamos, creo que el hincapié en la prevención, que es lo que venimos diciendo, lo que dijimos durante todo este tiempo, y se está organizando, esperando cuando sea necesario, digamos, la parte asistencial, que esté preparado el sistema de salud y fortalecido para poder contener a la población. Muchas gracias.